Dítele y me estaré, parece claro que cuando estoy envenenado de ti es la cosa más evidente Esto es rico, rico, rico sabor a merengue Súbale, súbale, súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Saludos para Yolanda Afaneli Allá hay más un segundo Empate de ritmo a Tyson Allá hay más una ciudad nueva Eso, eso, eso Seguimos, 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 seguimos Más de la música para esta noche Ahí para los que desean bailar lo pueden hacer con toda confianza Ya que eso sigue siempre con reglas aquí con el 6 U, soy, soy yo Más de la música Más de la música Sí, voy, 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 voy a la música Más de la música ¡Gracias! 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 Cariño, tío, espérame, los infartables de miedo a ver. Cariño mío, espérame, los infaltables me vienen a ver y 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 Tengo lavada la tierra, la semilla está escogida Con la esposa que juega, para sembrar enseguida En diciembre es tu gran fiesta, y yo te ofrezco ahora mismo Traer a los infaltables, con plantares de cosecha En diciembre es tu gran fiesta, y yo te ofrezco ahora mismo Traer a los infaltables, con plantares de cosecha ¿Qué va? ¡Mi señor! ¡Que traigas el aguacero! De aquí a dos mil veinte, veinticinco, pasó de moda A Santo Tomás, a Santo Sol, patrono chichica seco Me vas a hacer un favor, que traigas el aguacero ¡Eso, eso, eso! Feliz saludo para todos ustedes en esta hora de la noche Así que nos vamos a tomar nuestro descanso Mientras que nos servimos de los cerrados alimentos Gracias a don Francisco, a don Sebastiana, gracias por invitarnos Ya a recibir los cerrados alimentos aquí esta oportunidad Así que deseamos un provecho para todos en la hora de la cena Para todos los que están visualizando a través de Provisiones La Grande Buen provecho en la hora de la cena Les vemos un saludo hoy para Walter Wash Kalel Buena música muchachos Por acá viendo dice A ver para Rocael Para el amigo Rocael Paten de Méndez El amigo Roca Un saludo hoy para Julio Chávez Estoy viendo dice Hasta allá en Pachicuno Para la familia Chávez A ver para Pachicuno Bueno, aquí abajito no más Ahí para Santiago Chávez Para toda la familia De parte de Julio Pedro Chávez Allá en San Diego Tzanguicham, Totonicapán Así que Para Para Rico Alexander Akai Chop Saludo para Yolanda Ajanel En Maxel II De parte de Rico Alexander Akai Chop Para Tomás Aluatecuma Allá en Nueva York, Estados Unidos Para la fecha 9 de octubre Allá estaremos en la casa de El amigo Tomás Alba Tecum En la cama primero Un saludo para toda la familia Para Yolanda, para Franklin Un saludo a esa hora de la noche Así que De esta oportunidad Para todos los que están visualizando Saludamos Buenas noches Por favor de saludar a Charlie Tecum A mis primos Dice Para Sebas El famoso Pino Para Enrique El famoso Jumbo Para Maynor El famoso Payasito Que erradican Allá en la Unión Americana Atentamente Tommy El famoso Chiclero Arrojador Explosivo Sería tan amable De convencer Con la Música Mi Troquita Dice Bueno, ya estaremos convenciendo En el transcurso Entonces Nos vamos a descansar Y ya volveremos con ustedes Entre unos minutos Por favor Voy a dejar tiempo nuevamente Ahí a Floris Aquí A través de Producciones La Grande Muy bien Muchísimas gracias A todos los maestros De De La Arrolladora Reina Sacricholente Ya hemos presenciado Ya una presentación Más En esta oportunidad De la noche Y claro Estamos disfrutando Estamos compartiendo Alegremente Esta gran actividad Actividad De aniversario De Mesa Espiritual Acá Desde Pachistik Uno San Nixinam Totonicapang Acá estamos Con toditos Ustedes Con la familia Uchuk Acá estamos En su casa De habitación En esta Ocasión De la noche Muchísimas gracias A todas las familias Quienes hoy Ya nos encuentran Acompañando Y pues claro También vamos a Desear un buen provecho A todos los integrantes De la reina De la reina Sacricholente Asimismo A todos Quienes hoy Nos están acompañando Ya también Se vendrá Este momento especial Para degustar De la deliciosa cena Un buen provecho Para todos Quienes hoy Nos siguen acompañando Y desde luego A nuestros televidentes A través de producciones La grande De Sololá También nos están Acompañando En los distintos Fundos de Guatemala Y claro Acá Desde esta Vea Localidad A quienes hoy Nos encuentran Visualizando En los distintos Parajes de San Ishnan Un saludo cordial La invitación También para que Nos puedan acompañar Ya el día de mañana O si tuvieran Bueno Si pudieran venir hoy Pues todavía La actividad Continúa Ya que pues Hemos escuchado Que la fiesta Finaliza Bueno El concierto La primera parte Del concierto De esta noche Estará finalizando A eso de Las once De la noche Así que tenemos Tiempo todavía Para venir Para venir a compartir Acá con nuestra gente Linda Desde esta bella Localidad En casa de habitación De Don Francisco También A querida Su querida esposa A doña Sebastiana Chuk, chuk Saludos cordiales Hoy pues Recibiendo A todos los invitados Muchísimas gracias A todos quienes Hoy se han dejado Venir Acá En esta En esta localidad De esta bella Bueno En este paraje En la cual hoy Estamos reunidos Y estamos Disfrutando Alegremente Bajo la dirección Musical De Tomás Chumil Y todo su Venenco artístico Saludos cordiales Gracias Gracias por también Brindarnos Este gran repertorio Musical En esta oportunidad De la noche También vamos a saludar Y agradecer A todos los amigos A todas las familias Que les ya nos Están acompañando Y también A quienes ya han hecho Su aporte con la familia Muchísimas gracias Mil gracias A todos Que de esta manera Pues También le dan Un mayor realce A esta gran actividad Con su apoyo Pues también Le damos Este Y la familia Pues sienten Una animación Un Bueno Algo especial Ya que pues Juntamente con todos Pues están compartiendo En esta ocasión Y pues por acá Vamos a saludar Y agradecer A todas las familias Quienes En este día En el primer día De fiesta Pues ya han hecho Su aporte En saludos Y agradecimientos Especiales Por acá A la familia Álvarez Cortés De Chihuahua Tercero Saludos Y agradecimientos Especiales También a la familia Tsunú La familia Tsunú Tsunashan Uno Y dos De diciembre Es de Chocamán Quinto Gracias Por su aporte También A la familia Yacón Cac Desde Pocohil Primero A Don Manuel Yacón Allá desde La Unión Americana Saludos cordiales Gracias por apoyar Acá A la familia En esta ocasión Y claro Allá Primeramente Dios Estaremos compartiendo Este próximo Veinticinco Y veintiséis De noviembre Allá desde Pocohil Primero De Chichicastenango Allá también Estaremos En fiesta De Aniversario De mesa espiritual Estaremos Allá Acompañando Toda la familia Y también Estarán Compartiendo Con nosotros También La arrolladora Reina Sacricholense Estarán también Los imparables Del momento La riquitosa Ecos del paisaje Así es que Saludo Y cordial invitación A todos A toda nuestra Gente linda De acá De San Islanto Tanacapán En este próximo Veinticinco Veintiséis Nos hace la invitación Don Manuel Yacón Y gracias Entonces Por la colaboración Acá con la familia También queremos Saludar y agradecer A la familia Asten Ordóñez Que también Ya ha hecho Su aporte Saludos cordiales También A Carlos Carlos Si al shot También Ya Pues también Nos ha acompañado Saludos Agradecimientos Especiales También A Ángela González Desde Cantel Quetzaltenán Saludos cordiales A la distancia También Sebastián Salvador Pérez Que también Ya nos está Acompañando Y por supuesto Su colaboración Muchísimas gracias A todos Quienes ya se han acercado A la mesa Acá donde se encuentra Ubicado A mano derecha Pues están Las secretarias Recibiendo Todo tipo De apoyo A quienes hoy Pues nos están Acompañando Y claro El día de mañana También Grandes actividades En el mero día De la fiesta Estaremos también Acá presentes Siempre Acompañando A todos Y claro Nosotros Difundiendo Llevando Esta gran actividad Hacia toda Nuestra gente Linda Y claro Siempre El agradecimiento Especial A nuestro patrocinador Allá desde La Unión Americana Que pues También Ha confiado En los servicios De igual manera Queremos Pedir las disculpas Correspondientes A todo nuestro Amable auditorio Ya que pues Estamos teniendo Algunos problemas Con la señal Debido Bueno Al punto Donde hoy Nos encontramos Sin embargo Hacemos todo lo posible Para compartir Y llevarles Para todos ustedes Esta gran transmisión Y claro El agradecimiento Entonces Por acá A nuestro amigo Patrocinador Allá en la Unión Americana Por acá A Edwin Jacinto Pérez Allá radicado Desde Brooklyn Nueva York Saludos cordiales Muchas gracias Gracias por el patrocinio En esta ocasión Con la familia De Don Francisco De Doña Sebastiana Hoy pues celebran Grandemente Estos once Aniversario Aniversario De mesa espiritual Y claro El día de mañana También tendremos Actividades También queremos Saludar A los compadres Comadres Quienes hoy Pues ya nos están Acompañando Allá Pues a los compadres Al compadre Que pues hoy Estuvo dirigiendo La ceremonia Allá Al compadre Allá desde Chicó a tercero Pues hoy nos está Acompañando Gracias Mil gracias Ya que pues De esta manera También pues Le damos Un mayor realce A esta gran actividad También El día de mañana A todos quienes Hoy nos vayan A acompañar A la bienvenida Y todos recuerden Que todos Todos estamos Bienvenidos No importando En donde quiera Que vengamos Seamos de De acá De San Nishnam De cualquier paraje De Santa Cruz Del Quiché De Totonicapán De Chichicastenango No importa La verdad No importa En donde quiera Que los vayan A visitar Todos son Cordialmente invitados Y siempre Nosotros también Estaremos también Compartiendo El día de mañana Pues también Estaremos llevando Todas las actividades Todo lo que estará Aconteciendo En el mero día De la fiesta Y hoy Ya lo estamos Bueno ya estamos Sintiendo Esta Este Bueno este ambiente Ambiente musical Que hoy nos están Presentando La arrolladora Reina Sacrucholente Ya veíamos Bueno Bueno por acá A varios que ya están Disfrutando del baile Un saludo cordial Y claro El día de mañana Todos Estamos cordialmente Invitados También A nuestra gente linda Quienes nos están Escuchando desde casita Quizás hay algunos Que en nuestra ocasión Pues nos están Escuchando Un saludo cordial Saludos Y recuerden El día de mañana Los estaremos esperando Con los brazos abiertos A todos quienes Quisieran venir a compartir Acá con La familia De Don Francisco Que pues hoy Se encuentra muy feliz Muy contento Compartiendo con toda Su gente linda Con todos los invitados Que pues también Han Han dado Ese tiempo Pues han dejado Sus labores Quizás han Dejado Cerrados Sus negocios Pues no sabemos Así que Los agradecimientos Sinceros Y bien sabemos Que pues esto Lo hacemos Para nuestro Dios Y con supuesto A hermanos San Simón Allá desde el interior De la casa De habitación Y pues lo hacemos Por él Este tiempo Pues se le da A él Ya que pues pedimos A él Por las bendiciones Pedimos por todo Por todo Hacia Bueno por todas Las familias Y claro Él nos estará Bendiciendo De una De otra manera En nuestro negocio Nuestro trabajo Y todo Todo lo que conlleva Verdad Así que el agradecimiento Entonces A todos quienes Hoy nos están Acompañando Bueno Familia Otsipetik Brán Desde La familia La familia Brán Desde Que la familia la familia ignoraré pues ya que las 7 de la noche con 45 15 minutos puntualizar las 8 de la noche así que un buen provecho la familia la familia los integrantes de la reina también la familia desde la familia amigos quizás algunos familiares pues todas las familias la familia la familia la familia como la familia la familia la familia en el centro de chichicastenango familia No, 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 no. Gracias por ver el video. Seguramente, Cojibillo, 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 Chuzorop segundo, Chuzorop tercero, Yumanzana, Chuzorop primero, también Chicoa segundo, Chicoa primero, y bueno, pues, celebrar 44 años de aniversario de agua potable. Y ahora, pues, Chukulimul, Chukulimul primero, Chukulimul segundo, como aquí la Chuguaixá, Santos Méndez, desde Chuguaixá. Ya, pues, Chukulimul, Chukulimul, las trampas, y en el centro de San Nishnam, Chivaxaca, no, a la vez que la gente, lo que hacen, en el centro de San Nishnam, Chukulimul, en los parajes que hacer, seguramente, y está, y está, también, y la gente, y el pueblo, y yo soy muy bien, pero a veces hay algunas personas que nos han dejado en que les han dejado la mano, y yo quiero que nos han dejado a nosotros, a todos los que están en la familia, a todos los que están en la familia, a todas las personas que están en la familia, a todos los que están en la familia, pues tomás su milito su marín porque instalaré que desde esta visión chicas tenango marín bar que esta reina salvi solín se arreglaré porque él se va a acompañar y que asco viejo lo contá con que la arena que está todo seis por ocho la regla con cumbia merengue duranguense la arena la familia pues quizás ya que que a escuchar ya que a escuchar un buen provecho yo coge a la familia invitados para que cogen para acompañar chiquita coche con el show haré que no va pues ya como es jugar baile social haré que no a canoje los invitados a chicos que de pareja haré que no pues ya que si blakejrol bajo una caprión mancó trikha mancó en gota haré que no va pues si blakejot si blakejaba bajo teus bolche que de hecho con la capri no pues que que no va pues que no va de lugar a grano mancó que hecho pero bueno que no va a chữa suca y como en aquí si blakejot 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 si bolaca la familia la familia seguramente hay algunas familias pues me he hecho verdad, si hay familia la única que hay que decir pues que estaba que había hecho las familias y que no acompañar así es de que acompañar también 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 en horas de la noche continuar familia también acompañar en donde quiera también 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 a la familia también 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 desde California desde California Texas desde Alabama Dallas Texas que también que también familia amigos acompañar desde la la unión americana imparable y parable carlos para acompañar la 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 Gracias. 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 Acompañar, Chocé, Bral, Coxto de Deportes, Adolfo Morales, también Eduardo Pú, Morales, Oliver, también a Utsubanica, allá Marcos Nant, allá más conocido como Utsubanica, allá desde Memphis, Tennessee, y aquí a Pinocho, un saludo cordial, también Bral, a Ramiro Salón, desde Pichabac, Sololá. Producción es la grande de Sololá, también Natalia Chávez, saludos cordiales, Lorenzo Tum, buena música, también Kekachkursiluanch, Mari Iskoy, saludos cordiales, también Aresko Krojtekok, Dayana Dominguez, también ya, Kuyashkursiluanch, también a Floripacajok, saludos cordiales, Floripacajok, Tomás Marroquín, de Agocsloch de Deportes, Rosita Graviela, saludos a Rosita Graviela, también, José Son, Nelson Zoc, también ya, Kuyashkursiluanch, también, Rodrigo Par, Azcalón, también, Kuyashkursiluanch, también, Kuyashkursiluanch, también, Kuyashkursiluanch, Victoria, Azpacajá, Manuel Diakon, también a Gilberto Us, Gilberto Us, Shikmangol Siluanch, Rolando Martín, ahora acompañar también. También Rael Krojtekok, Rocail Baten de Mendes, saludos cordiales, también a Ricardo Chávez, También a Carla Cipriano, hola Florie, por favor decirle a los maestros que me complacen con el 50.000, muchísimas gracias, muy bien. También a Dionisio, un saludo para su papito de Nancy. Saludos entonces. También a Wilmer Joaquín. Como producciones, la grande de Zololá, también. Gracias, Cabral, el reporte de la Rompecorazones, Teisita González, saludos cordiales. También Cabral, a Pedro Morales, saludos para mi amigo Tomás Morales. También a Mari García, Pascual, saludos. Saludos a ustedes, hermana, aquí viendo desde Houston. Y por favor de complacer con el Z-Mix, números siete, muy bien. Saludos entonces a Nelson, vocalista de la Reina San Bicholense. También, Brand, Coxlock Deporte de Freddy Marroquín. Saludos desde Los Ángeles, California. Y Angela, desde la Unión Americana. Angela Chalaján, pues también, ya con quien acompañar. También, Brand, a María Morales dentro. Ángeles Cobral. Buenas noches, buen provecho, paisanos. Aquí viendo desde Brooklyn, Nueva York. Muy buena transmisión, atentamente. Demetrio Tucubán, parte de Tecpán, Guatemala. Muy buena transmisión, saludos desde Nueva York. Carino Aposquioxloxlox, en el estado de Nueva York. Soco, hey, creo que descubran a Brian Leo. Muy buenas noches, muy buena transmisión. Yo aquí viendo en Cocales, Uchitepeque. Y lo mando un saludo a mi hermano que está trabajando en Santa Lucía, Cozumalguapa. Escuintla, atentamente, Brian. Así es que un saludo cordial a Brian Leo. También, reportándose. Bueno. Ahí que no, guachinim. Peixcox, saludos. Ya, Cozumalguapa, saludos. Tarekuyoxcox. Carlitos. Carlitos, oh, buena transmisión. Saludos desde Dallas, Texas. Saludos cordiales. Allá desde la Unión Americana, también. Por acá tenemos el reporte de Ramiro Saló. Pichabá, sololá. Comna, gaf, pichabá, sololá. Chikmá, gaf, pichabá, sololá. Los encuentros, sololá. La arena que vivísco es de... En donde quieren las distintas aldeas de Sololá. Oshkno. Chikmá, gaf, pichabá, sololá. Chikmá, gaf, pichabá, sololá. Pichabá, pichabá, sololá. La Rosalía Anís, aquí viendo desde Maxul I de Chichicastenangu, ya. Chikmá, gaf, pichabá, sololá. La arena que acabó la invitación para que coge esto acompañar. En el mero día de la fiesta. Así es que... Primero, segundo, tercero. Bueno, pues también... También... Saludos, nos comenta. Saludos, también a la rompecorazones de Isita González. Sí, bláj, malteos, melteos y bueno, gil. Y ischompa, trane, coge en acompañar. Trane, kiter, lor y saludos. Lare, no, kibaj, que apu, gejo, nos saludo. Lare, jo, ni familiar, gira, chalaja. Lare, no, gran, kigela, kichle, kirojela. Qiter, lor y saludos. Os, knurí. O, kibetik, nemla, ji bueno, gil. Shit, lor y saludos. A través de los comentarios. Fare, igno, a bajo tiempo, bajo el espacio. Pues, kiter, peles saludos. Ischompa, pues, coge enlo. Saludar Chivajoroc, Bela Gaukral Desde Pachistecu, Nozalichnam, Totonicapán Muy bien, entonces Queremos desear un buen provecho Buen provecho a los maestros De la Reina Sacvicholense Allá orgullosamente de Sacvichol, Chichicastenango Al maestro Tomás Chumil Y claro, todos quienes integran la marimba orquesta Deseamos un buen provecho también a todos Quienes se están degustando de algo sabroso De algo delicioso En esta ocasión, saludos cordiales Y en esta ocasión, pues Nosotros seguimos acompañándoles en este espacio Espacio de los saluditos Espacio de todos quienes hoy se están uniendo A esta gran actividad Actividad de aniversario de mesa espiritual Once años, sin duda alguna Esto es de muchísima bendición Bien sabemos que, pues, quizás han habido momentos de dificultad Momentos, y pues difíciles Sin embargo, pues estamos acá presentes con la familia Así nos dicen, bueno, a la familia La familia Pucho, pues se encuentran altamente agradecidos Con Dios y también con Con el hermano San Simón Desde el interior de su vivienda Pues se encuentra En esta ocasión Así es de que el saludo y agradecimiento A todos quienes hoy nos están acompañando En esta actividad súper especial Actividad Actividad bastante alegre La cual se está viviendo Acá desde esta vea localidad Desde este recinto El saludo es cordial Para todos quienes nos están acompañando Y a nuestra gente linda A quienes ya están visualizando A quienes ya se están reportando Muchísimas gracias El saludo cordial En donde quiera que nos estén Visualizando a través de Proyectos Humiles Y claro, bueno, estarán tomando apuntes Para que pues ya en breves instantes Se vengan con más de las complacencias También por acá el saludo A Mari Pablo Saludos cordiales Desde Providence Rhode Island Island Nos comenta Saludos cordiales También a Ramiro Salud Visualizando Natalio Chávez Saludos cordiales Lorenzo Tom Buena música Saludos especiales Maris También se viene reportando Uniendo A esta gran festividad También por acá El saludo especial A Rosita Gravila También visualizando Rodrigo Par Azcalón También reportándose En esta oportunidad El saludo cordial Para todos los amigos Que nos siguen acompañando En esta ocasión De la noche Por acá también tenemos El saludo Por acá Araceli La insuperable Chivalán Hola, buenas noches Nos comenta Muy buenas noches También aquí Quetavico Aquí visualizando Desde Shatinap Primero A la gente linda Desde Shatinap Saludos cordiales También por acá Aquí Quetavico Porque no hay mucha señal Nos preguntan Bueno Bueno Lamentablemente Pues estamos teniendo Problemitas con la señal Bueno Por la ubicación En donde nos encontramos Es por ello Pues Sin embargo Hacemos todo lo posible Para llevarles a ustedes Lo mejor De lo mejor De nuestra transmisión También por acá El saludo cordial Enrique Graves Saludos mi amiga Saludos Desde Chulumal Cuarto Saludos a mi amiga Cristi Saludos entonces A Cristi En esta ocasión De la noche También Natalia Vela Matalia Chávez Hola, buenas noches Me puede complacer Con una música Porque mi amor Me abandonó Un saludo Para mi hermano Freddy Chávez Y para mi primo Mi primo Rudy Chávez Y para Hugo Chávez Aquí viendo Desde Viendo En Por acá En Chichavés Muy bien Muchísimas gracias Manuel y Acón Visualizando Saludos cordiales Próximo 25 26 de noviembre Ya estaremos Compartiendo Primeramente Dios También por acá El saludo especial Además Amigos Que les vienen Reportando Por acá Vamos a ver Por acá Muy bien Muy bien Acá tenemos Entonces Bueno A la vista Hacia en Pocoy Segundo Primer centro Muy bien Ahí estamos Entonces Con la corrección Muchísimas gracias Manuel y Acón Pocoy Segundo Primer centro Ahí estamos Nosotros estábamos Un poco perdidas Por acá Pero ya Ya estamos Con la ubicación Muchísimas gracias Manuel y Acón Allá desde la Unión Americana También a David Saludos cordiales En esta ocasión En esta ocasión De la noche También por acá Tenemos El reporte De más amigos Quienes también Están uniéndose A esta gran actividad Tomás y Acón Visualizando desde Maxul Quinto A nuestra gente linda Desde Maxul Quinto También por acá Saludos a Andy Andy También visualizando Un saludo cordial A nuestros amigos Quienes siempre Se dejan acompañar De este medio También por acá Vamos a saludar Santiago Chávez Buena transmisión Amigos de la Grande Saludos cordiales A todos quienes hoy Se vienen reportando También a nuestra gente linda Desde Quetzaltenango Desde Cantel Quetzaltenango Sonir Quetzaltenango Desde Almolonga En los distintos municipios De Quetzaltenango Saludos cordiales También por acá Tenemos el saludo Vamos a ver Por acá Además amigos A Vicente Chumil Cuteides A Somnol Chumil También Por acá El saludo especial Muy bien Vamos a ver Por acá Nuestro amigo Allá reportando Desde Totón y Capán También Allá en el centro De Totón y Capán Acá estamos En Sanistán Y bueno A nuestra gente hermosa Allá desde el centro Saludos cordiales Gracias por acompañarnos Siempre en esta ocasión Super especial De la noche Una noche Bastante alegre Bastante especial La cual estamos Compartiendo En esta ocasión Y por acá también Queremos compartir Con todos y cada uno De ustedes Las fechas De nuestras próximas Transmisiones En donde estaremos Compartiendo Grandes actividades Llevando Difundiendo Siempre Las actividades Los acontecimientos Que se estarán Desarrollando En estas Bueno Próximas fechas Donde estaremos Compartiendo Queremos comentarles Que pues el día El día 28 Hoy estamos A fecha 26 Mañana 27 Estaremos Compartiendo Nuevamente Acá con nuestra Gente linda A fecha 28 Estaremos Compartiendo Allá desde Concepción Solora Con los hermanos De la renovación Carismática Estaremos Entonces Allá desde Concepción También el saludo Es cordial A nuestros hermanos Allá desde Allá desde Chuy Manzana San José Chacayazolola Próximo 29 De agosto Estaremos También Compartiendo Grandes Actividades Actividades Que se estarán Desarrollando Por motivo Del aniversario A la Virgen Santa Rosa De Lima Estaremos Compartiendo Próximamente También Estará El grupo Mensajeros Del Rey Desde que Ya La invitación Para que nos Payan Acompañar Este próximo 29 Transmisión Internacional Gracias Al patrocinio De Giovanni Ajú García Radicado En la Unión Americana Nuestra gente Linda De la Unión Americana Saludos Cordiales Gracias Siempre Por la confianza También por acá Tenemos La fecha 30 de agosto La fecha 30 Estaremos Compartiendo Grandes Actividades Con nuestra Gente Linda Desde Moostenango Desde Canquichajamo Moostenango Estaremos Compartiendo Con la buena Música De la Riquidosa Ecos Del Paisaje Muy bien También Estará Esta transmisión Gracias A nuestros Patrocinadores A Wilmer Dennis Batentorres Mayno Rinaldo Batentorres Edgar Shiloh Estaremos Primeramente Dios Este próximo 30 30 de agosto Con la gente Linda Desde Momostenango Caserío Canquichajá Estaremos Entonces Con ellos También El próximo El próximo 8 y 9 De septiembre Estaremos En transmisión Internacional Allá Allá Desde Vamos a ver Por acá Desde Tukinambe Estiwan San Marcos Allá con la gente Linda de San Marcos Estaremos Próximamente También en la fecha 13 y 14 de septiembre Con la gente Linda Desde Aldea Aldea Tuyoquel Comitancio San Marcos Allá estaremos Próximamente 13 y 14 De septiembre Fecha 15 de septiembre En San Michol Chisicastenango Todos invitados Para que nos puedan Acompañar En estas Grandes Actividades También estaremos Compartiendo Grandemente Con Estos amigos Allá desde El paraje Patunay Momostenango Allá desde Momostenango También Estaremos Compartiendo Este próximo 15 de septiembre También El próximo No a saber El próximo 16 17 Y 18 De septiembre Con nuestra Gente Linda Desde San Francisco Paquip Estaremos Entonces Gracias Siempre A nuestros Patrocinadores Para esta fecha Compartiendo Grandes Actividades También En la fecha 20 de septiembre Estaremos También Compartiendo Con la gente Hermosa Desde Santa Cruz El Quiché Panachit Tercero Todos invitados Este próximo 20 de septiembre Compartiendo Actividades En honor En honor A San Pedro El Quiché Y en Panachit Tercero Próximo 23 Estaremos También Compartiendo Con la Nueva Congregación San Pedro Claver La invitación También A las Bueno A las Chicas A todas Las bellas Señoritas Pues Quienes Quisieran Formar Parte Del Convite Allá Desde Panachit Tercero En las Fechas 23 Bueno La fecha 23 De septiembre Todos Invitados Para que Pues También Se integren Al convite Estará Bendizando Grupo Brandy Los Inclusivos Del momento Estarán Acompañándonos Allá Desde Santa Cruz El Quichén Desde Panachit Tercero Próximo 23 De Septiembre Y También Tenemos Ya En nuestra Agenda Próximas Transmisiones Estaremos Compartiendo Allá Bueno En el mes De septiembre Nuevamente La invitación 25 26 Bueno De noviembre Perdón Es noviembre Allá En el presente Año Fiesta En honor Al abuelo San Simón Pocoín Segundo Primer Centro Compadre Manuel Diacón Allá Desde La Unión Americana El saludo El agradecimiento Por la confianza Estaremos Primeramente Dios Si Dios Nos lo permite Estaremos Compartiendo Grandes Actividades Allá Desde Pocoín Para Tommy El Chiclero Explosivo ¿Qué pasó Con ese Ánimo? Ya Tiene Sueño Ay No Hay que Echarse Uno De Los Azulitos Muy bien Por eso Ya vino Así es de que En breves Momentos También Estaremos Compartiendo Ya estamos Viendo También El ingreso De Nuestros amigos Que pues También Mañana Bueno También Hoy Con su Venta Venta Respectiva Venta De De Los Refresquitos De Algo Delicioso El día De Mañana Para Tommy El Chiclero Explosivo Mañana Ay Ya Como que Ya Hay sed ¿Verdad? Ya Claro Que Sí A disfrutar Entonces También El día De Mañana Recuerden Que También Sigue La Alegría El Saludo Ay Sí Mañana Sí Hoy No Hoy Vamos A tomar Descanso Todavía Mañana Trabajar Ah Pues También Se puede Claro Mañana Hay que Darle Duro Al Trabajo Al Personal De Taquería Toluca Saludos Cordiales El día De Mañana Estaremos Tendremos Una Variedad De Ventas Ventas De Tacos Ventas De Quizás Ventas De Acá Estamos Viendo El Ingreso Del Camión Que Pues Trae Por Acá Todos Los Productos Que Pues Mañana Estará Estaremos También Compartiendo Claro Saludos Cordiales Y Claro Todos Invitados El día De Mañana Estará Buenísimo Estará Buenísimo El Tengo Un Buen Provecho A Los Maestros De La Arrolladora Reina Zagwicholense En Breves Instantes Estarán Nuevamente Con El Buen Repertorio Musical El Repertorio Ya Hemos Escuchado A Varios Amigos Hacer Sus Peticiones Musicales Solicitando Música De Z Mix También Varias Peticiones Que También Ya Han Ingresado Saludo Y A 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 Todos Quienes Ya Se Están Reportando En Esta Oportunidad De La Noche Noche De Jueves Noche De Jueves Veintiséis De Agosto Compartiendo Esta Gran Actividad Así Es Que También Por Acá Vamos A Saludando A Nuestros Amigos Quienes Se Reportan Salvador Gómez Saludos Cordiales Jocelyn Patricia También Se Está Reportando Saludos Cordiales También Por Acá A Aiden Tomás Marroquín Saludos Buena Transmisión Ahí Estaremos Mañana Muy Bien Ya Estamos Entonces Aiden Tomás Marroquín Mañanas El Día De Mañana Invitados Y Claro Acá Todos Bienvenidos También Por Acá Saludo A Por Acá Jocelyn Patricia También Visualizando En Esta Ocasión Saludos Especiales En Esta Oportunidad De La Noche Esta Noche Bastante Especial Bastante Alegre Acá Con Nuestra Gente Linda Con La Familia Con La Familia En Esta Ocasión Pues Que Hoy Están De Fiesta De Fiesta Están De Alegría Y También Nuestra Gente Linda Desde Chichicastenango También 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 Viendo En Horas De La Tarde Pues También Ya Nos Están Acompañando Agradecimientos Especiales Y También Por Acá A Pedro Morales Visualizando Coca Saquik Saludos A La Familia Saquik Pol Claro Ya Desde Chistorop Segundo Saludos Cordiales Rosy Ramírez También Saludos Cordiales Tomás Yacón Saludos Cordiales Matea Ventura También Visualizando Mari Pablo También Lo Hace También Por Acá El Reporte De Natalia Chávez Saludos Cordiales Por Acá A Todos Que Les Están Uniendo En Esta Gran Esta Gran Festividad Festividad En Honor Y Pues Aniversario De Mesa Espiritual Acá Con La Familia De Don Francisco De Doña Sebastiana Que También Pues En Esta Ocasión Pues Están Bastante Ocupados Están Atendiendo A Todos Los Invitados Atendiendo A Todos Quienes Hoy Nos Están Acompañando Por Acá También Tenemos El Saludo Cordial A Salvador Gómez Saludos Especiales En Esta Ocasión De La Noche También Por Acá Un Saludo Especial A Nuestros Amigos Desde La Ciudad Capital La Juanita Suya Desde Zona Doce Ciudad Capital También Acompañándonos Saludos Cordiales A toda la Familia Allá Desde La Ciudad Capital También Por Allá A Nuestra Gente Linda Desde Zona Doce Zona Ocho Desde Misco Todos Quienes Hoy Nos Están Acompañando Saludos Especiales También Por Acá Por Acá Tu Babi Méndez Saludos Desde Chuapeques Y Chihuán San Marcos Saludos Cordiales A Nuestra Gente Linda De San Marcos Próximamente Estaremos Compartiendo Grandes Actividades Que Se Estará Desarrollando Allá Desde San Marcos Saludos Entonces A Quienes Hoy Se Sigue Reportando A Través De Este Medio Como Producciones La Grande De Sol A Través De Nuestra Plataforma Digital Pues Están Reportándose Los Saludos Cordiales A Toda Nuestra Gente Linda Hoy Compartiendo Esta Gran Alegría Una Noche Sin Dua Alguna Espléndida Una Noche Que Pues Estamos Compartiendo Por Acá Estamos Toditos Toditos Compartiendo Esta Gran Alegría Nuestra Gente Linda También Visualizando Desde Casita Seguramente Ya Descansando A quienes Están Visualizando Saludos Cordiales Esta Ambitación Para El Día De Mañana Recuerden El Día De Mañana Grandes Actividades Siempre Con Música De La Arrolladora Reina Sac Vicholense También Tendremos Baile De Vara El Sagrado Baile De Vara Tendremos También Una Variedad De Actividades Así Es Entonces El Saludo Cordial Por Acá También A De Mis Ordóñ Saludos Aquí En Morales Isabal Bendiciones Claro A A la gente linda Desde Morales Isabal Que También Se Está Reportando En Esta Oportunidad De La Noche También A Nuestra Gente Linda Desde Chichicastenango Desde El Centro De Chichicastenango El Día De Mañana Mañana Pues También Invitados Invitados Para que Nos Puedan Acompañar En Esta Gran Actividad A Nuestra Gente Linda También Allá Desde Santa Cruz El Quiché Que También Quizás También Nos Puedan Acompañar Claro La Invitación Siempre Es Cordial También Por Acá Salvador Gómez Por Acá Salvador Gómez De Los Ángeles California Puedes Saludar A Toda Mi Familia Toda La Familia Gómez Aquí Allá En Aldea Coronado San Marcos Un Placer Un Placer Con Placer Con Tres Veces Mojado Tres Veces Mojado Nos Comenta Muy Bien Por Acá Entonces La Petición Musical Tres Veces Mojado Ya El Maestro Tomás Chumil Estará Tomando Ya Los Apuntes Para Las Peticiones En Esta Ocasión También Saludo Cordial Por Acá A Julio Gutiérrez Bueno Acá Saludos Desde Washington D.C. Saludos Cordiales Allá Desde Washington D.C. Producciones La Grande De Sololá También A Romeo Insuperable Saludos Hermosa Aquí viendo Desde San Lucas Tolimán Sololá Aquí estamos Viendo La Transmisión De Producciones La Grande De Sololá Saludos Cordiales A Nuestra Gente Linda Desde San Lucas Tolimán Con Quienes También Hemos Compartido Grandes Actividades Y Hoy Lo Hacemos Acá Con Nuestra Gente Hermosa Desde San Tónica Pan También A Juventino Chávez Saludos Buena Transmisión Saludos Desde Desde Osa V Desde Por Acá Bueno Saludos Nos comenta Me complace Con la Canción Feria De Mi Pueblo Muy Bien Saludos Cordiales Feria De Mi Pueblo Pues Ya En Breves Instantes Pues Estará Sonando Y Claro Todos Los Ritmos Que Ustedes Quisieran Para Están Los Maestros Para Complacer Todas Las Bendiciones Gustos Musicales Que Pues También Hoy Nuestra Gente Hermosa Nos Lo Pide Y Claro También Acá Los Maestros Felices Contentos Satisfechos De Gómez Aquí Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Tajumulco San Marcos Ahí Estamos Con el Saludito Desde Tajumulco San Marcos También Por Acá Brian Leo Me Podrían Complacer Con Una Melodía Mi Linda Marquenzita Atentamente Brian Aquí Viendo Desde Cocales Xochitepé Que Atentamente Brian Saludos Cordiales Gente Linda Desde Cocales Xochitepé Que Visualizando Producciones La Saludar También Salvador Gómez Grandes Actividades Y Pues Claro Muchísimas Gracias Saludos Cordiales En esta Ocasión De la Noche Noche Especial Pues Hoy Estamos Compartiendo Con Nuestra Gente Linda Desde Esa Vida Localidad También Por Acá El Saludo Cordial Allá Nuestra Gente Linda Desde Momostenango Desde Tunayac Momostenango Desde Los Cipres Momostenango Desde Los Distintos Fundos Allá Desde Momostenango Que también Donde Quiera que nos Estén Acompañados Saludos Cordiales Por Acá También El Reporte De Más Amigos Que también Se están Uniendo A esta Transición Saludos Cordiales Por Acá También A Ana Chipín Marta Chipín Allá Desde San José Chacayá También A Leticia Leticia Chep Allá Desde Santa Santa Cruz A Toda La Familia Allá Desde La Fe Solora Saludos Cordiales Allá Visualizando También A Nuestra Gente Linda Que Pues También Están Acompañando Acompañándonos También Por Acá Y Parable Carlos Saludos Flor Y Buenas Señales Saludos Cordiales Saludos Desde La Ciudad Capital Saludos Entonces También Por Acá Adri Pérez Allá Desde Capricán Que Saltenango También Visualizando Producciones La Grande Saludos Especiales A Toda Nuestra Gente Hermosa Que Nos Acompañan Día Con Día También Por Acá Saludos Especial A Freddy Freddy Los Explosivos Saludos Cordiales También A Melanie A La Sede Velázquez Mendoza También Visualizando Producciones La Grande También Por Acá Andrés Colá Saludos Cordiales También A Florizay También A La Tocaya Flory Saludos Cordiales Bebeto Huepa Huepa Velázquez Saludos Aquí En la Estancia Quiché Saludos Allá Desde La Estancia Quiché Saludos Cordiales Entonces También Por Acá Vamos A ver Anuel Yash Saludos Aquí viendo Desde Washington D.C. Quiero escuchar La música 50.000 Saludos Para ti Saludos A mis Padres Desde Paraje Chiyash Claro A la Gente Linda Desde Paraje Chiyash Saludos Cordiales A los Queridos Padres De Nuestro Buen Amigo Que hoy Se Reporta Anuel Yash Saludos Cordiales Entonces Brandon Josué Lares También Se Reporta Sandra Morales Música Nos Comenta Claro Ya En breves Minutitos Ya En unos Cuantos Minutitos Nuevamente La música De La Reina Sacuicholense También Valeria Bracho Saludos Cordiales Por acá También Tenemos El reporte De Chen Y Mendoza Botella Tras Botella Porfa Viendo Desde Chimenchú La La gente Linda Desde Chimenchú También La invitación Para que Nos acompañen El día De Mañana Botella Tras Botella Allá Enfrente Claro Que Sí La gente Linda Desde Chimenchú Allá También Seguramente Escuchando El saludo Cordial A todos Quienes Hoy Están Escuchando Allá Desde Chimenchú También A quienes Están Visualizando Saludos Especiales Entonces También Por acá El saludo A Carlos Iscayao Saludos A nuestro buen amigo Que también Está acompañándonos También Por acá Andrés Castro Saludos Cordiales De igual manera Carlos Iscayao Saludos A la familia Iscayao Claro Saludos Cordiales A la familia Iscayao También Por acá El saludo Y agradecimiento Especial A Valeria Bracho Buenas tardes Buenas noches La grande Solulá Aquí viendo Y sintonizando Desde Quetzaltenango Bendiciones Muchísimas gracias A nuestra gente Linda Desde Quetzaltenango También Por acá A Rudy Barrientos Salvador Saludos Desde Maxol Quinto Buena Transmisión Saludos Cordiales También Por acá José Hernández López Saludos Aquí viendo Desde Chequichela Joyabaj Claro Nuestra gente linda Desde Joyabaj También Nos están Acompañando Brandon Josué Lárez Saludos Aquí viendo Saludos Cordiales También Andrés Chagil Hola Excelente Transmisión Saludos Desde Brooklyn Claro Nuestra gente linda Desde Brooklyn Nueva York Que también Nos están Acompañando También A Ruiz Ruiz De Calachich Paola Hola Saludos Amiga Acá estamos Viendo En vivo Desde Tunajá Uno Sacualpa Y saludos A toda Mi familia Ruiz Y un saludo Para los integrantes De la Reina Sacuicholense Y un saludo Para ti Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A Ruiz De Calachich Paola Allá Pues también Y saludando Desde Tunajá Uno Sacualpa También Compartiendo De esta noche Especial También A Miguel Quema Hola Saludos Buena transmisión Aquí estoy viendo Desde Dallas Texas Saludos Especiales Saludos a gente Rosa Desde Dallas Texas Paisanos Familiar Quizás Familiares Amigos Vecinos De acá O de otras partes También Allá radicados Desde la Unión Americana Reportándose Muchísimas Gracias También Saludos Saludos Cordial Antonio Quino Saludos Cordiales Vicente López Águila Saludos Desde Misco Guate Claro La gente linda Desde Misco También Reportándose Saludos Cordiales También Por acá Yaslin Tzul Hola Muy buenas Noches Saludos Cordiales También Por acá Hermelindo García Excelente Transmisión Muchas bendiciones Visualizando Acá en Mazatenango Claro La gente Rosa Desde Mazatenango También se unen A esta celebración Saludos Cordiales También Por acá Sandra Morales Saludos Saludos A la Reina Sagvicholense Saludos Entonces A todos Los integrantes De la Reina Sagvicholense También Por acá El saludo Cordial A Oscar Tui Solares Hola Saludos Desde mi tierra San Juan Argueta Solola Muy bien Saludos Cordiales A la gente Linda Desde San Juan Argueta Solola También Acompañándonos También Por acá Mateo Mateo Aquí Viendo Desde San José Pinula Muchísimas Gracias Gente Linda De San José Pinula También Nos están Acompañando Por acá También Oscar Tui Solares Oscar Tio Solares Así es Saludos Desde San Juan Argueta Solola También Por acá Ángel Chombrón Chumil Desde Washington Texas Desde Washington Excelente Transmisión Saludos Cordiales Francisco También Francisco Melenz Saludos Hermosa Buena señal Saludos Saludos Entonces Por acá También Eduardo Visualizando Desde Nueva York Ronnie Alicero López Hernández Saludos Cordiales También Otillo Esteban Saludos También A Producciones La Grande Saludos Entonces También Por acá Miguelito Ramos Saludos Cordiales Desde Joya Va Claro Desde Joya Nos están Acompañando En esta Celebración Celebración De mesa Espiritual También Por acá A Jesús Huarcas Jesús Huarcas Estamos Viendo Desde la Ciudad Que Tal Guatemala Buena Transmisión Gracias Saludos Cordiales También Por acá Santos Hola Buenas Noches Aquí Estoy Viendo Desde San Rafael California Allá Desde San Rafael California También Nos están Acompañando Nuestra Gente Linda Muchísimas Gracias También Por acá Tenemos Un Saludito Especial A Jesús Huarcas Ovi Chiroi Saludos Para Para el Tío Coyote Aquí Viendo En Guatemala Buena Transmisión Saludos Para mis Amigos Colegas Músicos Soy Ovidio Chiroi Saludos Ovidio Chiroi Ya venga Juventino Chávez Ovidio Chiroi Desde Tierra Santa San Lucas Tolimán Muy bien Ahí estamos Entonces Con el Saludo A nuestra Gente Linda Allá Desde San Lucas Tolimán Por acá Juventino Chávez Hola Transmisión Saludos A mi Gente Linda Desde Chuapeques Y Chihuahua San Marcos Viendo Desde Ailin Massachusetts Exclusivo Morales Morales Hola Buenas Noches Decirle a los Muchachos De la Reina Sacuicholense Que me complazcan Con una música Zetamix Ocho Buena transmisión Saludos Cordiales A Emiliano 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 Subuyuk Saludos A Marvin Marvin Ordoñez Cantantes De Reina Sacuicholense Viendo Acá en San Juan Zacatepeque Atentamente Emilio Muchísimas Gracias A todos Quienes Se reportan Y por Acá Pues ya Tenemos Nuevamente A los Maestros De La Reina Sacuicholense Y bueno Ya los dejamos Entonces En buena Compañía Y buenas manos Para que hoy Sigan Acompañándonos Cerechándonos Con buena música La invitación Para que pasen A la pista De baile Para que vengan A disfrutar A bailar En esta noche Primer día De fiesta El día de mañana Estaremos También Compartiendo Acá Con la 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 Pasen a la prisa de baile, busquen a su pareja y así juntos podamos seguir compartiendo de esta gran actividad a toda la familia, a la familia Pupenchum, saludos cordiales, de esta manera se vive esta gran actividad Muy buenas noches entonces, seguimos con esta transmisión a través de producción en la grande de Soledad Gracias por ver el video Saludos para Fanny Macario, a la gente de Shabbat Segundo A ver que los pueblos que visualizan a través de producción en la grande Vamos Tommy Por favor Mañana, mañana Saludos para Fanny Macario, a la gente de Shabbat Segundo Mario Cardona, para los de Quetzaltenaco, eso para los de Gela Música Saludos para Fanny Macario, a la gente de Shabbat Segundo Saludos para Fanny Macario, a la gente de Shabbat Segundo Y a la gente de Shabbat Segundo Y a la gente de Shabbat Segundo Y a la gente de Shabbat Segundo Saludos para Fanny Macario, a la gente de Shabbat Segundo Y a la gente de Shabbat Segundo Y a la gente de Shabbat Segundo Y a la gente de Shabbat Segundo Ya muy pronto La inspiración Para Nancy Paola Ruiz Música Y a la gente de Shabbat Segundo 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 Amigos Mauricio Chiroi, allá en Villanueva, y ahí tenemos una canción ahí compadre, el famoso Tomeca. Un saludo para el famoso coliflor, de parte del famoso Tene. Coliflor Chumín. 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 de botellas también, ahí, los que les chingó el cerebro del pescado, eso. Vamos a continuar ahí comando los temas, para que sigan disfrutando en esa oportunidad de la noche, para conocer con ese tema. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Quitita suele! Solo para Fabi, allá le hicieron acepto. Botella tras botella ando tomando, pa' olvidarme de ella. De ella, de ella, no más hablo, en todas mis pedas. A mis copas viejartos traigo ya, me dicen huella, ya tienes que superar. Pero yo no puedo, a ser sincero, yo ni quiero, mejor su recuerdo, me lo bebo, los tragos me saben mejor. Así estaba empezando llamarte yo, te miro por todas las partes, pero ya no nos vemos, pero a que no olvidemos. Los tragos y vuelvo a pesarte, ya pero no quiero olvidarte, sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas contesto, a que nunca va a pasar eso, a que nunca va a pasar eso. Ya mejor ni te molesto, porque sé que no vuelvo a ponerlo, porque sé que después me quiero. Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste y ya va a amanecer. A veces borracha, las penas se olvida, pero nunca te deje de querer. Fima el partido querida, todas mis penas marcándote a ser. Le puse a la herida, como quisiera volver a la hiela, sentimental, yo me pongo siempre en mi acuerdo de ti. Siempre en mi acuerdo de ti. Me agarra la de perseguido y hasta te escribe un CD. Y hasta te escribe un CD. ¡Ay, chinita! Botella tras botella, ando tomando, pa' acordarme de ella. De ella, de ella estoy hablando, como en siempre en mis velas. A mis compas de gatos traigo ya, me dicen huella, la tienes que superar. Pero yo no puedo, a ser sincero, yo ni quiero. Pego en su recuerdo, me lo debo. Los tragos me saben mejor. Así estaba pensando en llamarte yo, estaba pensando en llamarte yo. Pero ya no nos vemos, pero ya no nos vemos, sentimental, yo me pongo siempre en mi acuerdo de ti. Siempre en mi acuerdo de ti. Me agarra la de perseguido y hasta te escribe un CD. Y hasta te escribe un CD. Y si amas a alguien que no la dejes ir, para que no tengas que dedicar esta canción como esta. Se brindamos a Toni Capanga. Vamos a complacer con más de los temas al estilo de Reina Sancucholese. Solo para Shelly Macario. Eso. Y se que venía del sur, en un carro colorado, traigan cien kilos de coca y bacon rumbo a Chicago. Así lo tengo el soplón, que los había denunciado. Si hayan pasado la altuara, la que está en el Pato de Estas. Pero en Verón, San Antonio, los estaba esperando. Eran los niches de este gas, que comandó en el condado. Por una sirena lloraba, por un emigrante plantado, que les toquieran el carro, para que los registraran. Y que no se resistieran, porque si no los mataban. Botella tras botella hemos conocido. Surgió un M-16, cuando iba rotiendo el aire, el barrio dio la patrulla, se vio volar por el aire. Así empezó aquel combate, donde fue que ya pasas creer. Y si alguien lo quitara, eso tendría que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, el Cheriz, porque yo no sé cantar. Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles. Y mi nombre, mi fotografía, nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallón. Si pudieran escalar mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado, para dejar los contatos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura, no más tiro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Yo navego debajo del agua, y también se vuelan a la altura. Muchos creen, muchos creen que me gusta el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se conjuntan. En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien. El que quiere ser hombre, ten hecho, pues que enseña a llegar a su nivel. Sin talento no busques grandeza, el que nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefe señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Ha buscado la sombra del árbol, para que no les de duro el sol. ¡Ajá! ¡Rietita! ¿Dónde estarás hombre? ¡Rieta casada! ¡Condenada! Ahí en la mesa del rincón, le pido por favor, que ella se ve en la botella. Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le estoy orando a ella. Hoy me quiero den que le encuentre, que no sufro, quien me ha hecho un gran favor. Y su adiós. El famoso negro! Seguro estoy que se perdió Pensando que la quiero Hay que bailar, hay que bailar Tengo un cambio antes del amor Y tengo ganas de partir No debe de saberlo Y los amores se derrotan Con este telescopa Pedirá de bokeada Y en la mesa del rincón Ella era en la batega Que no se había guiado Arriba las chelas No se me reje compadre Arriba las chelas Ahí en la mesa del rincón No voy a recordar Que nunca he visto llorar Por el contrario me burlé Aquella vez que una vez Su amor me regalaron Eso, así se baila Así se baila Así se baila La tuve a ella, tuve a yo Tras cuando ayer Sentí la boca Cuando le dije adiós No se me reje compadre No se me reje compadre Siempre pa' arriba La que nunca me quiera Llegar a enamorarme Nunca mirar atrás Y así se baila Y así se baila La que robó mi corazón Y nada de quien partir Nomás por no rogarle Y así se baila Y los sabores muy cerrados Por eso entre las copas Me diré de lo que hará Y en la mesa del rincón Que quiere a la botella Que no me había Y ahora Llorar Eso, comenzando, comenzando Comenzando la música A mí para todos Ustedes esperamos Que sigan acá disfrutando Recuerden que esto sigue Hay una música Que estamos para acá Presentándoles En esta oportunidad Siempre con la música Que estamos para acá Presentándoles A todos los grandes amigos Que hoy nos acompañan En esta noche Espectacular Recuerden siempre La bendición Para el día de mañana El día principal Es a la pieza Acá con la familia Puchu Donde nos quedamos Para acá Ubicados Muy contentos De estar acá Compartiendo Nuestro primer día De concierto Acá por todos ustedes Así que Para los que visualizan Ahí a través de producción En la grande Para todos los televidentes Allá en casita Salos Para conversar Compartiendo peticiones Para el amigo Félix Marroquín Así atormentarme Para mi amigo Diego Calvo Abartes Arriba Chava Segundo Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño Para mí El amor verdadero Es el que vivo contigo Ven a mí Ven a mí Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño ¡Fuelo! ¡Ejepa! Es para la prima Las dos primas Ahí en la cantina Ven a mí Mi amor Eso es Salucita Y haré feliz Será que toma Toma la finalquita Las dos primas Las dos primas Ahí en la cantina La otra también ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! ¡Nuestra admiración! Terminó con nuestro orgullo Ahora mi amigo Santiago Chávez El negro día En el que nos conocimos ¡Qué mala hora! ¡Qué momento tan fatal! Era por ti El orgullo De tu marido Y el ejemplo Del esposo Más formal Que jugará La que nos hizo El destino La encarnación Enamorarnos Sin pensar Y nuestro hogar Así perdimos Ese amor Puro y divino Y que lo nuestro No duró Más que una flu Gritunio Gritunio Encontraremos Otro Perdimos El perdón Por el pecado Que contentimos Sin pensar En los sagrados En el amor En el amor En el amor Que se le jura Mi amigo Mi amigo Alguate con El ciudad Es allá Y el norte De parte del famoso Chiclero Tommy Chévere ¿Cómo? Ahora sí Cumbia Después de tanto tiempo De haberte conocido Ay mira Dígame Yo te quiero perdoner Porque desde el momento Siempre cito tu amigo Pero lo que yo quiero Es que seas mi mujer Si quieres nos casamos De la forma que quieras Con pura Y una iglesia Por lo civil Quiero dime Mi negra Mi quita Cosetida Contigo todavía Yo sería feliz Es para Yolanda Alguatecún Allá en la cama Primero Como tú quieras Mi guarita gordita Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia Por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia Por lo civil De cualquier manera Mi dictamina Mi dictamina Si era lo que quieras Que sea el pará De cualquier manera Mi dictamina Si era lo que quieras Que sea el pará Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia Por lo civil Por lo civil Por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia Por lo civil El matrimonio El matrimonio El matrimonio El matrimonio Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Mil disculpas ahí A todos los presentes Por este apagón De energía eléctrica Ya que estamos Estamos viendo Que la energía eléctrica Está muy baja Así que mil disculpas Ahí a todos los presentes Bueno, estamos Estamos viendo Ahí a toda la gente linda Están ahí bailando la pista Los invitamos Para que sigan bailando Los invitamos Para que sigan Gozando Y disfrutando En esta oportunidad Ahí para el famoso Chiclero Muy bien Una excelente noche Buenas noches Ahí estamos Saludos cordiales A todos quienes hoy Nos siguen acompañando A través de nuestra transmisión Acá desde Toto Ni Capán Y pues En esta ocasión Nosotros hemos llegado Ya en la La recta final De la primera parte De nuestra transmisión En este día Pues queremos agradecer A nuestro patrocinador Edwin Jacinto Pérez Allá desde La Unión Americana Allá radicado Desde Brooklyn Nueva York Muchísimas gracias Por el patrocinio Y claro Recuerden El día de mañana Estaremos nuevamente Con todos ustedes A partir de las 8 de la mañana Para llevarles Los formenones De las grandes actividades Acá desde Acá estamos En el aniversario De mesa espiritual De don Francisco Puyash Y su querida esposa Saludo entonces Y agradecimiento A todos los quienes Hoy nos estuvieron Acompañando El día de mañana A partir de las 8 De la mañana Muchísimas gracias Deseamos a todos Una excelente noche Muchísimos éxitos Y bendiciones Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.